Señorita, bailamos Porque el viejo se va a la calle Me trae manzana, me trae guayaba Cuando regresa, viene estropeado Viene cansado, me echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba A medianoche no me trae nada Viene borracho como ese chancho Apenas llega Es levantando la cortina 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 ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Es suya! ¡Oye, Chelito Oliva! ¡Ay, Chalacocía! Y aunque la gente lo vende Me dice la señorita Si me casó con un viejo Saranacopuso no briga Saranacopuso no briga Si pica, no molestica Buena frase que me dijo Y la cima de la señorita Porque el viejo se va a la calle Me trae manzana, me trae guayaba No regresa de un estropeado Viene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va a derrumbar A medianoche no le trae nada Viene borracho como ese chancho Apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina ¡Ay, Dios! ¡Levantando la cortina! ¡Es levantando la cortina! ¡Ay, Dios! ¡Levantando la cortina! Uy, uy Y llegó el viejo Del sombrero Pero con musical Sombrero Dice quinodito Pero eso no se va a arreglar Con mi carrito Es el último modero Que siempre va conmigo Donde quiera Yo me llevo en mi carrito Porque eres mi compañero Es el carrito de mi vida De lo que he tenido que casar Cuando conozco una chica Él me lleva donde quiera Cuando conozco una chica Él me lleva donde quiera ¡Buenita! Señorita A la hora que la llevo No, gracias Estoy esperando Al viejo del sombrero ¡Ay! ¡A qué viejo tan afortunado! Aquí llegó ¡Vean! El viejo del sombrero Ese viejo si es de buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres Y el viejo del sombrero Suena que no se pretó El viejo del sombrero ¡Vean! ¡Vean! El viejo del sombrero Un sombrero de que no Para hacerte competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma ¿Qué pasó? Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Es un morificio Ese viejo tiene su querrito Y a la vez que pasa Se trofre conmigo Vale largo ¡Eh! Se regresa Si me encuentro parada A la puerta me lanzo Piroco y me toca el pito Vale largo ¡Eh! Se regresa Si me encuentro parada A la puerta me lanzo Piroco y me toca el pito ¡Eh! ¡Eh! Ella cada ratito Y me pasa el hijito Y me toca el pito Ella cada ratito me pasa mi pito y me toca el pito Siempre vivo el mi diente cuando el viejo me toca Siempre vivo el mi diente cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pipí, ya me tiene bañada con el pipí Ay, qué viejo tan alente ese Y cuidado, cuidado mujeres, que llegó la robomaridos Ya te vi, ya te vi, pero con musical Sonora 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 Cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas que cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es orgadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparle mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una dama, que ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas que cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es orgadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparle mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Y que justo por, para ti Oye, escúchalo Porque se viene Y no No, 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 no Gracias por ver el video.